Estamos muy contentos, la verdad que es la última fecha de deporte individual en los Juegos Deportivos San Martín. Hoy tenemos gimnasia artística y nada más y nada menos, con 250 nenas, muchas familias, el deporte la verdad que acerca. En el Deportivo San Andrés podemos ver la gimnasia artística realizada por las chicas en este encuentro Deportivo San Martín 2016. Realmente las chicas, una maravilla, lo lindo, que bien les hace. Y bueno, ¿y para qué le voy a contar? Y nada más y nada menos también que en el Día del Profesor. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, es un poco el cierre de los deportes individuales y seguimos a la espera de los encuentros de primaria en el mismo marco. Que todavía nos quedan dos fechas, en las cuales nos toca fútbol y hockey. La primera fecha tuvimos mil chicos, en los cuales hemos dicho voley, handball y hockey. Y bueno, esperamos seguramente superar la misma expectativa en la última fecha de los Juegos San Martín primaria. Y esta es la última fecha de gimnasia como deporte individual. Estamos desde las 9 de la mañana, la verdad que las familias se acercaron muy puntuales. El desarrollo es de pruebas de piso, todas pruebas de suelo, de gimnasia. Hay nivel escolar, donde por suerte es la primera vez que la escuela municipal participa en un encuentro de gimnasia con 15 nenas. Y lo que sigue ahora es, terminan las pruebas individuales, se va a hacer una entrega, un reconocimiento a los profes, que es su día, la verdad que muy contentos. Y como cierre va a ser la entrega de Primo para los chicos, que son los protagonistas de este evento.